Hola lunáticas y lunáticos, hoy les traigo un nuevo video. Nuestra bichota se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues su último álbum sigue rompiendo records y como ella dice, mañana será bonito. Mañana será bonito. Y sí que lo fue. Nuestra maquinón ha sido partícipe de momentos donde las emociones estaban a flor de piel, y es que durante todo este proceso se le ha visto llorar, reír e incluso enojada. Desde romper en llanto al conocer a un bebé que nació en su concierto, hasta ser protagonista de una hermosa escena de amor con Fade. Por eso hoy te presento los 10 momentos más emotivos de Karol G. Conmovedor momento entre Fade y Karol. Sin duda, la pareja del momento es Karol G y Fade. Los cantantes paisas, aunque no han decidido hacer oficial su relación amorosa, han dejado varios momentos románticos en los que se les ha podido ver juntos y el último de estos enterneció a sus seguidores. Hace unos días, se hizo viral un video en las redes sociales en el que se ve a Fade esperando tras el escenario a Karol G. Pues la bichota al terminar su presentación en Los Ángeles, se percata de que Fade la está esperando, y sin ocultar su emoción, corre para abrazarlo y lanzarse sobre él, mientras Fade la espera saltando de emoción. Luego la abraza protagonizando uno de los momentos más estremecedores para los fans, y la lleva en sus brazos hasta la camioneta que los esperaba. Muchos de los seguidores de los cantantes destacaron que ellos ya son la pareja del año. El tierno momento que protagonizó la pareja no pasó desapercibido en las redes sociales, y muchos usuarios celebraron y destacaron la relación de Karol G y Fade. Karol G rompe en llanto por el éxito de TQG y su álbum. La bichota no pudo evitar emocionarse tras enterarse de que su canción TQG, en colaboración con Shakira, es la más escuchada a nivel mundial, y que posiblemente su álbum rompa un nuevo récord en Estados Unidos. Y cinco horas después del vuelo me conecté al Wi-Fi, para darme cuenta que TQG, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno global, y que lo más probable es que mi álbum termine número uno en Estados Unidos también, en lo latino, en Estados Unidos. Este lanzamiento se ha dado por todo lo alto, pues Karol G ha logrado posicionarse en el puesto uno a nivel mundial y con un álbum completamente en español, por lo que este logro ha hecho que la intérprete de Provenza se emocione y con justa razón. Karolina Giraldo confesó lo que sentía entre lágrimas y no dudó en expresarlo en las redes sociales. También agradeció a sus fans por el inmenso apoyo que recibe día a día, puesto que escuchan sus canciones y asisten a sus conciertos. Sin embargo, se refirió también a Dios y lo bueno que está haciendo por la estrella latina al bendecirla con tanto éxito. Yo me siento así emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida, me siento muy bendecida, siento que Dios es muy lindo conmigo porque todo se me da, porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto, porque de verdad es importante para mí elevar el género de la mujer en su máxima expresión, todo lo que yo pueda lograr que inspire a otras personas y además me siento muy especial por todo el amor que me regalan, porque hay millones de personas en el mundo y me siento especial. Fan de Karol G vio a luz en pleno concierto La bichota vivió un singular y emotivo momento en un concierto que ofreció en Estados Unidos como parte de su Strip Love Tour. Pues la cantante colombiana se llevó la sorpresa de su vida al conocer que en medio de su show una de las asistentes al evento dio a luz y no pudo contener la emoción y visitó la clínica donde se encontraba ingresada la fan para conocer a la recién nacida. Este anecdótico momento ocurrió mientras la bichota cantaba en el escenario Maquinón. Cuando terminó su show, se enteró de la noticia y no pudo contener la emoción y a través de sus stories compartió con sus fans la visita en redes sociales. Contó que tras conocer la historia, averigüó los datos de su fanática y decidió visitarla en la clínica. Hey familia, resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno, hubo una mujer que dio a luz en el concierto cuando yo estaba cantando Maquinón fue una locura. Entonces terminé el concierto, me averigüé los datos y vine a visitarla al hospital porque me siento muy emocionada y estoy en shock. En otro story, la colombiana aparece dentro del hospital buscando la habitación de su fanática y pese a que no mostró el momento del encuentro, sí contó que la mujer y su hija se encuentran en perfecto estado de salud. Finalmente publicó una fotografía en la que se le ve llorando y sobre la imagen escribió, Anaí, la bebé, está increíblemente saludable y hermosa. Su mamita también y yo sin palabras. Feliz, bendecida y agradecida por las experiencias increíbles que Dios le suma a mi vida. Aquí estoy, siempre leal a la lealtad de ustedes. Declaró su amor al mundo. En el año 2018, Nueva York fue testigo de la declaración de amor entre los artistas. La cantante colombiana Karol G y Anuel AA confirmaron su relación romántica en medio de un concierto y ambos se besaron apasionadamente durante su presentación en Nueva York. Y es que, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, Karol G y Anuel AA compartieron el video del que han sido protagonistas y en el que se observa cuando la cantante colombiana le hace un gesto al rapero puertorriqueño para que se acerque a ella cuando terminan de interpretar el tema culpables y le dé un apasionado y romántico beso frente a todos los presentes. Pero eso no es todo, ya que el video lo compartió Karol G en su cuenta de Instagram, donde Anuel AA dejó un comentario con el que confirmaría que sí mantenía una relación con la cantante colombiana al escribirle, Te amo mi amor. Sin duda, este fue uno de los momentos más felices de la cantante. Rompió en llanto en Story de Instagram La cantante Karol G se preparaba para volver a los escenarios en su natal Colombia y rompió en llanto al agotar las entradas en solo horas. La intérprete de Bichota se tomó unos minutos entre lágrimas y voz entrecortada para agradecer a sus fanáticos y a su país por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera artística. Bueno, solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido y que me siento muy orgullosa y que es muy lindo ver como la vida de los últimos 14 años que llevo dedicándome a mi carrera ha sido muy lindo ver como las cosas han evolucionado. Canción secreto En la canción secreto ambos expusieron su amor y su lado más romántico. En el videoclip se muestran momentos muy íntimos de su vida en pareja desde cuando se lavan los dientes abriendo regalos e incluso los besos que se daban. Por si fuera poco se ve como los cantantes urbanos pasaron Navidad juntos la bella sorpresa que le hizo Anuel Doble a la reguetonera cómo vivieron el cumpleaños del puertorriqueño en la nieve o incluso cómo celebraron el año nuevo con la familia de la colombiana. Este fue uno de los momentos más emotivos de la bichota donde demostró al mundo todo su amor y lo feliz que se sentía en ese momento de su vida. Los dos vivieron un momento único en sus vidas y así lo demostraron al mundo entero. La Tusa de Karol En sus vacaciones en México junto a sus amigos en las paradisíacas playas mexicanas la cantante colombiana subió fotos y videos donde se le puede ver muy emotiva cantando a todo pulmón y pasada de copas. En los videos se puede escuchar a Karol G cantando temas como 200 copas Sálvame de RBD y Sirena Encantada de Miguel Morales entre otras. Corazón va perdiendo la fe Pues Karol G no ocultó la borrachera y subió el momento a sus historias de Instagram. La bichota incluso cerraba los ojos para cantar mejor y presumió todos los tragos que estuvo bebiendo en el yate e incluso se pudo apreciar que habría llorado y todos pensaban que era por Anuel y que lo extrañaba mientras él se encontraba en una relación amorosa con Yailin la más viral. Karol G perdona a Anuel en concierto Karol G se presentó por primera vez en el mítico escenario de la música urbana en Puerto Rico el Choliceo José Miguel Agrelot como parte de su gira Bichota Tour. Mientras Anuel se coló en el Choliceo y esperó para entrar en la tarima cuando sonaba su parte de la canción. El público al verlo gritó de emoción pero Karol G no se había dado cuenta que detrás suyo estaba Anuel cantando y siguió con su presentación hasta que se dio cuenta que las estrofas no eran parte de la pista sino del propio cantante. Entonces ella volteó y al verlo quedó estupefacta. él continuó cantando y descendió las escaleras para abrazarla mientras ella pidió que detuvieran la música. El público gritaba emocionado mientras Anuel los alentaba y ella asombrada le preguntaba cómo había llegado. En ese momento cuando se acercó a hablarle al oído y le agarró la mano ella lo rechazó quitándola y se mostró desencajada. El cantante explicó que ella no sabía que él iba a llegar y fue una sorpresa que decidió darle. La bichota después pidió repetir desde el principio la canción Culpables una de las primeras canciones que interpretaron juntos. Bailaron, cantaron y enloquecieron a los asistentes. Al terminar el público les pidió que se dieran un beso pero ella dijo que eso no iba a pasar aunque se miraban a los ojos sonriendo. La bichota explicó que hacía mucho tiempo no hablaban y le agradeció por sorprenderla sin saber cuánto le había tomado poder hacerlo. Luego se tomaron las manos y ella explicó por qué era importante que él estuviera allí. Le hablé varias veces a Emanuel de este día de hacer un choliseo y decirle que mi sueño de choliseo era hacerlo sola, de pronto no tener invitados y que cuando la gente se fuera del concierto dijera Karol G la rompió y la rompió sola, dijo Karol. pero le dije que el único invitado que yo quería tener en mi choliseo siempre se lo dije era Anuel AA. Karol G rompe en llanto en su concierto en Los Ángeles. Durante su más reciente concierto en el Rose Bowl de California la emoción la invadió hasta las lágrimas al ver que logró el lleno total en el lugar que tiene capacidad para más de 80.000 personas. En un momento del show en el que estaba luciendo un sensual conjunto rojo bombache con botas altas del mismo color la colombiana de rodillas en el escenario dio un mensaje a su público y el llanto la invadió. Yo muchos años estaba en mi casa viendo muchos artistas que yo seguía demasiado y siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto y yo sé que me dicen que yo soy una llorona y a mí no me importa pero miren ustedes después la bichota dio las gracias a los asistentes al evento diciendo yo se los voy a agradecer toda la vida que me dé en este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour a mis amigos a mis colegas a mis fans a todos ustedes que están aquí conmigo hoy gracias por hacer mis sueños realidad ante las palabras el multitudinario público la ovacionó yo les voy a agradecer toda la vida que me dé en este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour a mis amigos y a todos los que vinieron a compartir esta noche conmigo yo espero de corazón que la hayan pasado increíble porque yo la he pasado brutal no me quiero oír mañana será bonito Karol G tiró la casa por la ventana y armó tremendo fiestón por el lanzamiento de su álbum Mañana será bonito a través de sus redes sociales Karol G hizo partícipe a sus seguidores de la fiesta que realizó entre las invitadas se encontraban Nadie Natasha Lola Indigo Badgeol y Tini Stossel quienes subieron al escenario para cantar y bailar al lado de la bichota compartiendo risas mientras eran alentadas por amigos y centenares de fans el álbum se convirtió en un éxito total y así lo dejó ver a través de una publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores y es que ya ha roto el récord como el mejor debut de un álbum femenino latino con más de 32 millones de reproducciones en Spotify después de los meses del tiempo invertido del amor y los esfuerzos definitivamente el mañana fue muy bonito con esto Karol G ingresa a los libros de récords de Billboard con su álbum Mañana será bonito convirtiéndose en la primera artista femenina en obtener un álbum número uno con un álbum en español Sin duda la bichota ha tenido muchos momentos emotivos en su vida pero dime tú ¿cuál te pareció el momento más emotivo de la bichota? ¿has pasado por algún momento emotivo similar en tu vida? déjame tu respuesta en la caja de comentarios si te gustó el video regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún nuevo video de nuestro canal Nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día ¡Suscríbete al canal!